El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Podemos trabajar en el servicio del Señor a través de la gracia que el Señor nos da Y debemos de reflexionar de que somos bendecidos entre muchos Y a lo mejor si no aprovechamos, si existe o debemos de tomar en cuenta que existen muchos otros Habiendo recibido este llamado que hubieran aprovechado más que nosotros si faltamos cuidado Luego el Hijo vino y viene y ve a los que están en el mercado todavía sin salir a trabajar Y les regaña por ser ociosos Igual como nosotros que queremos trabajar en el servicio del Señor Necesitamos evitar la ociosidad Primero porque ser ociosos es un ingrediente que nos lleva a muchos pecados La ociosidad pues causa que caigamos fácilmente en los pecados Y también porque necesitamos trabajar con diligencia y fervor Más que el tiempo que dedicamos en la viña Como vemos de que todos reciben el mismo pago Los que trabajan todo el día y los que llegan a la última hora Porque lo que vale más no es necesariamente el tiempo Sino el amor con que uno trabaja La diligencia con que aprovecha las gracias Y eso es tan importante porque por lo que escuchamos también este domingo En la lectura de San Pablo A pesar de recibir tantas bendiciones del Señor A pesar de estar en su compañía Pues al final muchos no agradaron a Dios Hay muchos los que son llamados Es decir, muchos invitados a ser miembros de la iglesia Muchos invitados a ser colaboradores con el Señor Pero eso no necesariamente significa que serán escogidos Igual como en el Evangelio que acabamos de escuchar en esta misa Que habla de las vírgenes necias y prudentes Pues qué bendición para todas ellas que fueron invitadas a la boda Pero al final no todas entraron Porque en el momento en que más importó No estaban preparadas Sus velas se habían acabado Entonces lo mismo puede pasar con nosotros Y especialmente en cuaresma Tomamos en cuenta que para nadie la salvación es garantizada Como dice San Pablo Que quiere evitar que después de haber predicado a los demás Que él mismo se pierda También cuando vamos a trabajar en la viña del Señor Necesitamos trabajar como Dios Cuando Dios llama Como Dios llama Y no según los caprichos o deseos de cada uno Que Dios llama en su momento Y paga según como él ve conveniente Y no es para nosotros decir que porque éste puede hacer esto Y yo no Sino de hacer lo que Dios nos invita a hacer Y así que hay que evitar también las envidias Que vemos entre los trabajadores Que murmuran sobre los que reciben el mismo pago Por haber trabajado menos Porque muchas veces las envidias surgen de falta de humildad O por la tibieza que notamos en nuestras obras Y quien obra en la viña Finalmente tiene que recordar que no obra por sí mismo Obra por el dueño que es el Señor La viña y la cosecha es para él No es para uno No es para el reconocimiento Y es muy probable que uno no va a ver los frutos Ni siquiera de toda su labor Pero no importa Nos preocupamos por ver los frutos Más cuando estamos buscando ser alabados por lo que hacemos Pero si entendemos que todo el beneficio es para el Señor Entonces, ¿qué importa si siembro aquí o acá? Y es otro más Otro miembro de Cristo Otro trabajador en la viña del Señor Que ve el fruto de la cosecha Que Dios les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.